Bienvenidos a mi mundo, el cual es naturalmente sobrenatural. Mi invitada es la primera mujer en mil cuatrocientos años que entra en una mezquita, proclama a Jesús y ve milagros. ¿Cómo obtuvo ese favor? Yo quiero saber. ¿Ustedes quieren saber? Yo quiero saber, y lo sabremos, porque lo que ella puede hacer, tú lo puedes mejorar. Ahora soy Sid Roth y ella es Marilyn Hickey, y yo debo decirles, una mujer de ochenta y un años vuela a Pakistán, y cientos de personas, en su mayoría musulmanes, la oyen proclamar a Jesús, vio milagros. ¿Cómo haces eso a los ochenta y un años, Marilyn Hickey? Te lo diré, y como todos pueden. ¿Eso es aún mejor? Sí, la fe en Jesús es la gran clave. Las personas ven su edad. Dios no ve tu edad. Las personas ven su color. Dios no se interesa en tu color. Las personas ven su género. A Dios no le interesa tu género. A lo que Él responde es, a tu fe en Jesús. Y todo cristiano puede hacer todas esas cosas. ¿Y saben qué? Ella casi se pierde de lo que hace ahora, pero conoció a un joven que comenzó a insistir en que se moviera en las áreas del espíritu, y comenzó a orar y ayunar por ella. Ah, cuéntame de eso. Bueno, nos comprometimos, y mi novio dijo, no me casaré con una mujer que quiere a Dios a medias. Él dijo, he servido al diablo con todo mi corazón, y yo dije, me sentí insultada. Le dije, pero soy salvada. Y dijo, pero no estás comprometida. Y no me casaré contigo, a menos que te comprometas con el poder del Espíritu Santo. Y él dijo, haré ayuno de tres días. Me sentí muy insultada. Yo era maestra de escuela, pero no podía dormir en la noche. Eras una buena cristiana. Era buena cristiana, pero no tan comprometida. Y él hizo ayuno, y Dios lidió conmigo cada noche. Había lidiado conmigo por un acercamiento profundo por cuatro años. Y la tercera noche, el Señor me dijo, no voy a lidiar contigo sobre esto nunca más. Sobre, Él dijo, voy a enseñarte. Si rechazas el poder del Espíritu Santo, Él dijo, te mudarás a California, obtendrás tu maestría, te casarás con un cristiano y serás feliz. Él dijo, pero tengo algo maravilloso para ti. Que no imaginas, Dios tiene un destino para cada uno. Bueno, y por cierto, no solo es una linda historia. Dios habla contigo ahora mismo. Y Marilyn hizo algo que yo desearía, desearía haber hecho.